Aquí nos encontramos, va a ser penalti, va a ser penalti en el partido de los Timbers, esto está por reventar Ok, aquí estamos, aquí nos encontramos, en lo más cercano, vamos a ver, esto va a ser una locura Vamos, 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 vamos ¡Sí! 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 ¡Se va a repetir, se va a repetir! ¿Quieres decir algo a la cámara? ¡No, no, no! ¡Ese es el gol! ¡Ese es el gol! ¡Tiene que ser gol seguro! Nos encontramos en lo más bajo aquí del estadio y está a punto de reventar, se va a repetir esperanzi. ¡Oh, my goodness! ¡Yeah! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos otra vez! ¡Sí se puede! ¡Otra vez! ¡Tercera vez! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Esta es una locura! ¡Ya te están peleando por tirado! ¡Ya te están peleando por tirado! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué loca! Ok. Va a ser tercer penalti cobrado. ¡Ey! El técnico ya le está diciendo a Cooper que no lo quiere! Cooper está enojando. Se lo está diciendo que no quiere tirar a huevo. ¡Oh! ¡Ya los va! ¡Ya los! ¡Ya los! ¡Ya los! ¡Get the fuck out of there, man! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Yay!